Más en agua ventana, como ningún, y en cada beso pone su corazón. Más en agua ventana, como ningún, y en cada beso vuelve a los perfumes. Malena tiene pena de batonero. Tal vez allá en la infancia su voz diga dónde atomó ese todo oscuro. De callejón, o acaso aquel manser que sólo no, cuando se mueve triste, corre el alcohol malena, canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de abandonar. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en las altas recuerdos. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que el rumor de tus tantos malenas te siento más buena, más buena que yo. Tus ojos son oscuros, como el olvido, tus labios apretados, como el rencor de mis manos. Yo, Paloma, que sienten frío. Tu verdad que es sangre de bandoneón. Tus tambores son criaturas abandonadas, que cruzan por el elemento del carbón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción marea. Cuando el tango con voz generada. Malena tiene pena de abandonar. Un nanótem se acabara de pasar.